¿Puede llegar a cambiar el resultado? Yo creo que sí lo puede llegar a cambiar, pueden perder por más. Pueden perder por más. Ese es el cambio que se va a lograr haciendo más de lo mismo. El más de lo mismo sirvió para mantener el núcleo duro, porque lo mantuvieron, hay que recordar las cifras. Estas son cifras incluso hasta mejores que las de las PASO del 2015. El tema es que de ahí no salís y hay un sector desilusionado, desengañado, al cual hay que volver a tratar a algunos, sobre todo por estas dos razones que señalamos hoy. Una es por el futuro político de algunas figuras jóvenes de Cambiemos que lo tienen, pero que si hay un holocausto no lo van a tener. Y el segundo tema es para que exista una cierta oposición en el Congreso, a vida cuenta que hay mucha experiencia que el peronismo cuando tiene predominio en las cámaras, hace solo y lo que quiere.